Hola a todos y bienvenidos a nuestro nuevo vídeo, soy Iván y junto a Ángela nos encontramos actualmente explorando el Norte Chico en ruta hacia la comuna de Andacoyo situada allá en la región de Coquimbo y que es reconocida principalmente por sus festividades religiosas pero que aún conservan su esencia en la tradición minera ligada a la explotación del oro y otros minerales, es un sitio impregnado de historia que nos entusiasma compartir y que los invitamos lo descubran con nosotros, vamos para allá Andacoyo se encuentra a 495 kilómetros al norte de Santiago, en nuestro viaje decidimos tomar un camino menos transitado y más desafiante en lugar de tomar la ruta 5 o la Panamericana Norte como la más conocida, optamos por recorrer el interior pasando por localidades como La Ligua, Cabildo, Tilama, Illa Apel, Quebrado Gallardo, Quelón, Conbarbará, Chañaral Alto, Montepatria para llegar hasta acá al embalse La Paloma, si se me olvidó alguna localidad bueno nos comentan aquí abajito, la experiencia ha sido realmente hermosa, nos sorprendió la increíble tranquilidad y el silencio que se experimente aquí Muy bueno después de recorrer más de 450 kilómetros en casi 6 horas y media, a lo mejor un poquito más, un poquito menos, bueno quizás, nos hemos detenido en varios puntos para descansar, estirar las piernas y disfrutar del paisaje, pero como de costumbre, el que parece siempre estar más contento con toda esta aventura, es el Tommy, bueno, miren, es cosa de verlo nomás ¿Qué te comiendo Juan? ¿Qué te comiendo Juan? Les cuento que estoy un poco urgido y estamos con menos de medio estanque y no se ve ni un pueblo, ni una casa, no se ve pasar ni un alma... y según el mapa estamos como al 70 km de valle... Ángela, no me he dicho ni una cosa, pero estoy seguro que no le cae ni una aguja... ¿Y si quedamos botón? Bueno, démosle nomás. Finalmente llegamos a Ovalle, donde aprovechamos de llenar el depósito de combustible de nuestro vehículo. Allí también nos relajamos un poco de todo el susto que habíamos pasado por la cuestión de que habíamos quedado botón en el camino. Y empezamos a sentir un hambre ¿Qué queréis que te diga? Como recomendación, y que no les pase a usted lo que a mí, no han de encontrar el cagado. Menos con el combustible. El viaje por ahora ha llegado a su fin. Lo que inicialmente fue un escape a la rutina de las autopistas, se transformó en un verdadero desafío. Especialmente el percatarnos de nuestra soledad en la carretera y atravesando zonas prácticamente deshabitadas y con escasez de combustible. Pero, también esta experiencia me llegó a reflexionar sobre las sensaciones que deben experimentar las personas que enfrentan situaciones de emergencia y que viven en total aislamiento y soledad. No quisiera estar en sus zapatos. Más de 8 horas duró nuestra travesía, pero finalmente llegamos a nuestro destino. Andacoyo, nuestro merecido premio a esta loca aventura. Bueno, aquí ya estamos ubicados en La Serena. Esta es la casa que arrendamos, la encontramos a través de Airbnb. Una casa bien cómoda, con todo lo necesario para poder pasar unos días días. Tranquilos. Allá está la viajera 2. Una alta plantita, árboles frutales y Damasco. Y aquí hay un papayo. Yo no conocía el papayo. Miren, aquí está. Bien sencillo. Ahí está la Sofía. Y la Sofía está diciendo que es lo que estaba haciendo. Aquí está la pana para el teléfono. La señora TikTok. La habitación es por aquí. La habitación es por acá. La habitación es por acá. Y ahora, progresando el día aquí en la playa, claro que no está muy bonito. Está bien, nublado. Pero, da lo mismo. No hace frío. ¿Dónde se fue? A ver que no lo veo. No lo veo. El Faro Monumental de la Serena fue construido entre el año 1950 y 1951 y se caracteriza por ser un elemento único y singular en el entorno urbano. Se ubica aquí entre la intersección de la Avenida del Mar y el Francisco de Quirre. Es un imperdible para todos turistas que visitan la ciudad. Y como dicen por ahí, si no tomas su fotografía en este grito turístico, no lo fue a la Serena. Fue también declarado Monumento Nacional en la categoría Monumento Histórico el 25 de enero del 2011. Y actualmente en el inmueble se ubica la Oficina de Turismo y también se usa como sala de exposiciones artísticas. Debo mencionar también de que hace unos años pasé a visitar el Faro y me fui totalmente desilusionado. Estaba derruido, con su pintura descajada, hedionda orina, sucio y hoy en día cambió totalmente. Muy bien pintado, muy bien cuidado. Da gusto pasar por los pasillos. No está de onda. Vale la pena visitar. Muchos se preguntarán ¿Por qué el Faro tiene forma de fuerte? Bueno, pero buscando y preguntando por ahí encontramos un ratito histórico que dice que se construyó con la idea de que en su interior funcionara como un museo de armas. Es ahí la respuesta. Ya querés que te diga. La verdad es que el Faro tiene un ratito histórico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un típico mercado donde podemos encontrar desde frutas, verduras, artesanías y una cantidad impresionante de restaurantes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!